Música Bueno, hoy voy a hacerle unas colas de meluza congeladas con patatas que ahora las cortaré a rodajas guisantes o petit pois una pastillita de caldo de pescado y un poquito de perejil que ya lo tengo preparado aquí y ajo que también lo tengo aquí preparado esto lo vamos a hacer en esta cacerola grande donde tenemos aquí el filtro, el colador para poner el pescado arriba y ya ahí echamos el agua y todo lo demás el pescado se queda arriba bueno, ya tenemos cortada la patata ya tenemos aquí también el agua con la pastilla diluida y vamos a echarle la patata vamos a echarle los guisantes entonces ahora ya ponemos el filtro y vamos a poner también las colas de meluza ponemos así ya se hacen al vapor las colas y después ya una vez que se eliminan se limpian y queda perfecto vamos a enchufar de momento a 1200 dentro de dos minutos podemos ponerlo ya a 800 y a los otros dos minutos lo ponemos ya en 500 así que esto de momento ya lo dejamos ahí todo puesto para que haga su función bueno, ahora ya tenemos puesto con 800 vamos a quitar esto que aún no quema y le vamos a echar una cucharada de perejil nos esparcimos por aquí bien una cucharada de perejil y una de ajo ahí tenemos ya esto lo tenemos preparado con la turma y ya está hecho el ajo triturado y ahí se aguanta en el frigorífico con se aguanta con con su aceite encima bueno, ya esto ya está listo preparado lo volvemos a enchufar y lo dejamos en 800 como está pues unos 10 minutos y después en 500 durante media hora y en media hora está hecho bueno, ya lleva la mitad del tiempo pero aunque no es necesario prácticamente pero yo le voy a dar la vuelta porque así ya se nos ha ido una parte de se nos ha ido ya la la piel exactamente ya ahí ya se nos ha ido una parte de la piel se ha quedado ya así que lo dejamos así y ahora lo seguimos y lo tapamos ahí observamos por la tapa las tres colas y bueno pues es que así observamos realmente el progreso de de la cocción bueno vamos a ya esto se ha terminado ha estado su tiempo sus 30 minutos esto ya lo podemos quitar porque lo he dejado reposar por unos 15 minutos y aquí tenemos ya como es lógico todo lo que es el guiso completo las patatas todo en condiciones y ya nada más que hay que coger se emplata y a los pescados a las colas se le quitan las escamas bueno las escamas realmente se han perdido prácticamente solamente las espinas laterales y bueno pues esto no tiene más historia solamente que si os ha gustado suscribirse o poner me gusta así que hasta otra ocasión bueno pues vamos a hacer hoy unas patatas aquí ya tenemos de estas pequeñitas unas patatas unas patatas que las vamos a cocer al estilo de la abuela así que vamos a utilizar estas patatas que viene a ser un medio kilo de patatas también vamos a utilizar en esta cacerola ya he echado agua media de agua bastante sal bastante sal sal marina bastante sal marina y ya una vez que estén hervidas no las pelamos ni nada una vez que estén hervidas pues ya la veremos la preparación que tiene que es sencillísima lo más sencillo que hay lo que sí es cierto es que esto le he echado bastante agua y que ahora las patatas conforme las voy echando las tengo que ir las pincho para que la sal se metan dentro las pincho por los dos lados así y la vamos metiendo se pincha la vamos metiendo y así hasta que la hagamos con todas bueno pues nada más que eso yo voy a seguir ahora haciéndolo y ya lo veremos más adelante bueno ya las tenemos todas prácticamente hay que tener cuidado ahí y esta ya la última bien bueno entonces encendemos cuando las patatas vamos a hervirlas 20 minutos después después para saber si está la patata ya hecha pues le pinchamos con un le pinchamos con un cuchillo pinchamos con el cuchillo en la patata si la patata subimos y se cae es que está hecha si la patata viene con el cuchillo es que aún no está hecha lo hacemos 4 o 5 minutos más así que bueno vamos a seguir ahora ya empieza a hervir pues ahora vamos a mantener 20 minutos a partir del momento que empieza a hervir ya está hirviendo así que vamos a dejarlo ahí bueno ya tenemos las patatas yo creo que ya están hechas vamos a pincharla pues si más o menos se van si se salen bueno pues ya está las patatas ya están correctamente y ahora las escurrimos y dejamos de enfriar ya está frío ya están escurridas y está frío y lo que vamos a hacer es pelarlas las vamos aquí a pelar las vamos ahí pelando ahí bueno no es muy fácil de pelarla pero bueno porque es que yo no tengo uñas como no tengo uñas pues me es difícil de de pelarlas eh pero al final se van a pelar todas y se van a pelar bien es que no tengo otra forma de de pelarlas ahí ya casi está ahí ya casi está bueno pues vamos ya a ir cortando las patatas eh las cortamos justamente por la mitad cortamos por la mitad para que no se rompan cuchillos que no sean de de sierra eh cuchillo que no sea de sierra con mucho cuidado eh ahí así podemos poner todas las patatas damos aquí con el dedo este eh con mucho cuidado para que así no se rompe la patata queda mejor vista bueno ya terminamos todas las patatas muy bien bueno esto vamos a dejarla ahí enterita y aquí nada más que lo único que tenemos que hacer ahora es solamente pues con el ajo echarle el ajo por encima después cada uno el que quiera que se ponga más ajo eh de momento así va 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 bien estupendo y exhalo un poquito de 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 sazonado un poquito muy poquito sazonado para que esté aún todavía el sazonado de carne eso va a estar como es muy poquito perfectamente bueno pues ya tenéis aquí lo que es un plato de de patatas cocidas el estilo de la abuela muy bien si os ha gustado el vídeo pues pinchad me gusta o suscribirse así que hasta otra un plato un plato un plato un plato y Gracias por ver el video.